Se colocó la primera piedra del Santa Fe Industrial Park con una inversión superior a los 600 millones de pesos. Este contará con dos naves especulativas de 23.500 metros cuadrados cada una. Fernando Treviño Sepúlveda, director general del Grupo Inmobiliario del Norte, dijo que este proyecto cambiará la apariencia del entorno e impulsará el crecimiento industrial. El alcalde Román Alberto Cepeda destacó la inversión de empresarios locales en este municipio y felicitó a la familia Treviño por este nuevo parque, asegurando que la autoridad estará presente en su desarrollo y que los esfuerzos son en conjunto con el estado. Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez mencionó que es una inversión muy importante que va de acuerdo a lo que se vive en el día, pues existe un dilema en los parqueros sobre construir naves especulativas o esperar a que las empresas las pidan en este sentido y que en Coahuila ya se ocupa rápidamente esta infraestructura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!